Con el correr del tiempo y con las distintas olas migratorias, yo diría ya por ahí por el 2015, que hubo unos picos, cambió el perfil de las personas que empezaron a migrar. La mayoría de las personas que comenzaron a migrar venían de una zona particular de Colombia, que es la región del Valle del Cauca. Y, para ser más preciso, de una ciudad, puerto, al igual que Antofagasta, que se llama Buenaventura, y que en la historia, digamos, de la narcocrimianidad de Colombia, siempre fue conocida como un puerto que salía de droga a mercados internacionales y, por lo tanto, donde habían instalado organizaciones criminales desde hace mucho tiempo. Varias que fueron cambiando con el correr del tiempo a propósito de sus propios conflictos internos. Y muchas de esas personas ingresaron a nuestro país y algunas con sus respectivas visas de turistas, ¿cierto? Algunos intentaron regularizarse y ya después, derechamente, evadiendo los controles migratorios. Y eso hizo que estas personas se fueran instalando también por temas de recursos en estos mismos campamentos y comenzaran a replicar lógicas de control territorial que eran las mismas que utilizaban en sus países de origen. En eso lo quiero... Por lo tanto, para terminar la idea, es decir, no se puede decir que no hubo ningún indicio, ninguna señal de que esto se podía venir. No, 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 no